Este video muestra el violento accidente que se produjo en Palmar Sur de Osa cerca de las 2 de la tarde del domingo en la carretera interamericana sur y que dejó a una mujer fallecida y dos personas más con heridas. Según las autoridades, la mujer fallecida viajaba como acompañante y fue identificada como Jenny Salazar de 38 años. Dentro del carro también iba un hombre de apellido Cortés de 47 años y un menor de 16. Ambos llevados en condición delicada al Hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés, también en Osa. Se nos despacha accidente de tránsito en el sector del Tecal. Cuando llegamos al lugar tenemos un vehículo tipo serán volcado sobre la carretera. Tenemos tres víctimas, dentro de ellos un fallecido en el lugar. Se atiende un masculino de 16 años y uno de aproximadamente 40 años en condición roja. Se valoran y se trabajan en el Hospital Tomás Casas por Pro. Se presume que un adelantamiento en falso pudo propiciar este fatal accidente.